El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a través de la Secretaría de Gobernación interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echavarría, quien fue presuntamente torturado y asesinado por elementos de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán. El mandatario advirtió que se investigará y perseguirá a los responsables, incluso a las autoridades que estén involucradas. Sí se demuestra, sí se comprueba que hubieron estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven, así como lo estoy planteando. Entonces, es lo que puedo mandarle a decir a la señora, que voy a intervenir. Cabe recordar que los cuatro policías presuntos responsables de la tortura fueron puestos en libertad, toda vez que un juez dictó auto de no vinculación a proceso por dichos delitos.